Bueno, tú lo querías. Ahí está mi amigo, John, 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 John. Un herazo para la gente de producciones, filmaciones John, lo máximo. Un herazo que levanten la mano. Ahí está John. Un herazo para ti, mi hermano. Para Percy, Chiri. Con los amigos de Turrovix, Cajamarca, Roja Roncal, Elmerco, Chichicón. Zapatea, Zapatea. Con la auténtica generación. Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mis ovejas. Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mis ovejas. En la quebrada que es fuerte, brame el agua que corre arrollando más. En la quebrada que es fuerte, brame el agua que corre arrollando más. Cholita linda, prenda querida, dame tu pocho de colores. Cholita linda, prenda querida, dame tu pocho de colores. Cholita linda, prenda querida, dame tu pocho de colores. Cholita linda, prenda querida, dame tu pocho de colores. Cholita linda, prenda querida, dame tu pocho de colores. Cholita linda, prenda querida, dame tu pocho de colores. Cholita linda, prenda querida, dame tu pocho de colores. Yo soy un cholito, cholito cordillerano, hijo del zarazara. Yo soy un cholito, cholito cordillerano, hijo del zarazara. Al pie de cuyos bebados el hombre va divizando su tierra amargura. Al pie de cuyos bebados el hombre va divizando su tierra amargura. Ay, 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 su tierra amargura. Ay, 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 su tierra amargura. Ay, 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 ay! Luchito, como baile este público de Trujillo, como goza Y la manos arriba vigentes, sabrosa La gente de Piura Para el culo de fan de Trujillo Augéntrica generación La gente de Suyana Gracias Por esas alturas donde el bóndor vuela Y la vicuñas corre Por esas alturas donde el bóndor vuela Y la vicuñas corre Voy recorriendo distancias en busca de mi cholita A que 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 yo tanto Voy recorriendo distancias en busca de mi cholita A que 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 yo tanto A que 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 yo tanto Ay, ay, ay A que 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 yo tanto Agustin Cieza Así te quiero ver zapateando Por treinta años no más Rrrr, rico Oye, Wisin Para Laura Hermes Hermes, pulquichico ¿Cuánto vas a? Yo tuve un amor cerrado Yo tuve un amor cerrado Que me amaba con locura Con locura Usted lo conoce Yo tuve un amor cerrado Yo tuve un amor cerrado Que me amaba con locura Con locura Así Ella siempre me rogaba Ella siempre me rogaba Le diera su patia dura Ella siempre me rogaba Ella siempre me rogaba Le diera su patia dura Cuando yo por complacerla, cuando yo por complacerla Hasta en el suelo le daba, le daba Cuando yo por complacerla, cuando yo por complacerla Hasta en el suelo le daba, le daba Del cuello se me prendía, del huevo se me prendía Y alegre me acariciaba Este es el amor serrano que mi juventud tenía El día que la pateaba, más alegre amanecía Este es el amor serrano que mi juventud tenía El día que la pateaba, más alegre amanecía ¡Girapalmas Trujillo! Carrocería John, en el mercado del Belinda Dónde sea que levante la mano Carrocería John, puso en el mercado del Belinda lo máximo No hay gas Buena Guayroquito Eso mamita ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno, ura, 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 ura! ¡Dale, toma, toma, toma! ¡Efez en producción! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, ruiser! Otra vez Y las palmas Arriba la barretos Gracias mi amor Gracias La gente lo máximo Cerca del mercado La Armelinda